Yo, diciembre, navidad, yo Cuatro de la madrugada de una noche de diciembre Cero grados centígrados de frío es el ambiente Mucho silencio en una noche de invierno El frío en los huesos se convierte en un infierno Ni un alma por la calle ni siquiera pasan carros Solo estoy yo fumándome un cigarro Quiero dormir pero no encuentro la manera Estoy pensando en los niños que viven allá afuera En mi ciudad ya se acerca navidad Con un gran porcentaje de gente sin hogar Además de drogadictos robando baterías Personas sin un techo sufriendo la noche fría Niños sin recursos habitan la cantarilla Sin poder soñar viviendo una pesadilla Tapados con periódicos o con cartón mojado Ahora siento que mi cobertor es un pecado Sé que no puedo darle cobijo a todos Pero aunque sea puedo ayudar a uno Solo ayudar con una colcha, con una sudadera Quitarle el frío a cualquiera que se pueda Recuerdo que, pues yo también soy humano Y tú también, y todos nos equivocamos Entonces que, yo si quiero tirar paro Como si fue, era uno más de mis hermanos No hay feliz navidad pa' la gente sin hogar No hay feliz navidad Es otro día más La misma mierda Otro desconocido en la calle muriendo de hipotermia En este mundo hace falta amor al prójimo Nunca sabes quién puede llegar a ser el próximo Con este frío ni dan ganas de salir ¿A dónde van los que no tienen a dónde ir? Bajo alguna luz, a ver si recibes calor Tantas horas buscando no pasar dolor Me pongo en sus zapatos pero a veces ni eso tienen Que fue lo que hicieron pa' que todos los condenen Aún existen personas que ayudan sin mirar a quién Para mí hasta ahorita eso significa hacer el bien No hay feliz navidad pa' la gente sin hogar Pa' la gente sin hogar No hay feliz navidad A menos cero grados pega el frío en mi ciudad Y el puente peatonal se convierte en un hogar Para niños sin comida, con frío y sin mamá Y te quejas que unos tenis no te pudiste comprar Casi la mayoría no saben que es navidad Detrás del vidrio miran y les da felicidad El pino adornado en tienda departamental Solo un instante los corre seguridad Unos niños sueñan queriéndose súper mal Los niños de la calle duermen con miedo a no despertar Por el frío del asfalto, por la puta sociedad Por personas que no saben lo que es humanizar No todos tienen loco la misma suerte que tú Hay niños que fallecen de hambre y ni tienen ataúd Hay niños que no tienen para una lata de atún Hay niños que viven en droga y no llegan a juventud Un niño rico solo sufre por tristeza Un niño pobre solo sufre por hambre Como quisiera que no miren la violencia Que ven en calle o en la casa con sus padres No hay feliz navidad pa' la gente sin hogar Pa' la gente sin hogar no hay feliz navidad Pa' la gente sin hogar no hay feliz navidad Pa' la gente sin hogar no hay feliz navidad Pa' la gente sin hogar no hay feliz navidad Pa' la gente sin hogar no hay feliz navidad Pa' la gente sin hogar no hay feliz navidad